Bienvenidos, buenos días, hoy os vamos a presentar la limpieza, desinfección y esterilización de los equipos de endoscopia. En primer lugar enfatizaremos en la importancia que tiene llevar a cabo una correcta limpieza y desinfección de los endoscopios, principalmente por tres razones. La primera de ellas es prolongar la vida media de nuestro endoscopio para que nos dure lo máximo posible. En segundo lugar evitar errores diagnósticos, especialmente en muestras para cultivo y antibiograma. Y en tercer lugar prevenir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas a nuestros pacientes. Vale, pues una vez que hemos terminado lo que es la endoscopia, lo que podemos hacer es apagar la pantalla, la luz del endoscopio, pero no vamos a desconectar ni la aspiración ni la bomba de irrigación. Lo que vamos a hacer primero es con una compresa, lo que haríamos es limpiar externamente lo que sean todos los restos que hayan podido quedar sobre la superficie externa del endoscopio. Una vez que hemos hecho esto pasaríamos a hacer una prelimpieza del canal de trabajo o de aspiración, que es el mismo canal. Lo que haríamos es sumergir el extremo distal de nuestro endoscopio en agua destilada y a continuación aspiramos. Generalmente podemos ver en el líquido de aspiración en el tanque hasta qué punto empieza a salir clara el agua de lavado. Una vez que hemos comprobado que nuestro endoscopio no tiene ninguna perforación y que no fuga, lo que hacemos es comenzar con el paso de la limpieza. Todos los endoscopios tienen en lo que es la conexión al procesador, una tapa o protector. En este caso este es un equipo de Storz y tiene esta configuración. Dependiendo del tipo de endoscopio va a tener una forma u otra y lo importante es conocer el equipo con el que nosotros estamos trabajando. Cuando ya vemos que sale a través del extremo distal, como estamos viendo a continuación, y además del extremo distal también va a salir por nuestro canal de aspiración. Los errores más habituales durante la desinfección es no dejar el tiempo de contacto suficiente del endoscopio, que este líquido desinfectante no entre en contacto con todas las superficies del endoscopio y para ello es imprescindible llevar a cabo la irrigación de todos los canales del endoscopio.